¡Suscríbete al canal! 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 Ahora sí, esa sonrisa de amor ahí, que es espectacular. Míreme un poquito a mí también, al pajarito. Una, dos y tres. Entonces, denme un minutito para que yo lo compruebe, ¿vale? Se puede relajar otra vez, ¿eh? Pero para comprobar que ha salido correcta, ahí a las sombritas también, ¿verdad? Sí, pero esto va a estar espectacular. Ya era usted que sí. A ver... Unos segundititos... ¡Venga, que lo comprobamos ya! Ya se pueden relajar. Este es el negativo. Este es el negativo. Este es el negativo. Y bueno, esto suele ser la misma sorpresa para el cliente que para mí. Crucen los dedos. Y un minutito que necesito para mí. Tienes que pedir más dinero por esto. Me dijiste 10 euros, te doy 10 euros. Eso vale más de 10 euros. Mira qué se me está poniendo esto. Usted es very, very... Mucho very good. Yo mis ojos cerrados, pero bueno, por eso... No me quito nunca las gafas. Pero con las gafas se hubiera visto usted muy extraña, porque no se ve usted la mirada. Se le da el reflejo. Me ha sacado favorecido y todo, ¿o no? Gracias.